La ministra de salud, doctora Amelia Flores, dio a conocer que la comisión multisectorial conformada por diferentes instancias, realiza constantes inspecciones en diferentes establecimientos comerciales para verificar el cumplimiento de las medidas preventivas de COVID-19. Dichas acciones continuarán y se están replicando en distintos departamentos del país. Los cierres es la última medida que se coloca. Ya se han hecho más de 2.000, 3.000 visitas con la multisectorial a nivel nacional, no son únicamente a nivel de la capital. El fin de semana recién pasado, la Comisión Multisectorial de Guatemala realizó 36 operativos nocturnos en diferentes zonas de la ciudad capital. El personal de salud verifica el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad COVID-19 y que los establecimientos tengan tarjetas de salud y manipulación de alimentos vigentes, así como el registro sanitario correspondiente.